Como ustedes han visto, ya donde estamos, ya esa planta colapsó y no estamos ya prácticamente elaborando. Ahí lo que estamos haciendo es algunas cositas, pero no estamos ya elaborando. Rey Eduardo Lara, encargado del matadero municipal, informó que la próxima semana estarán instalados de manera provisional en la nueva planta. En otro orden, Lara aseguró que el alcalde Santos Ramírez está haciendo lo necesario para que lo más pronto posible se culmine con la construcción del matadero y poder ser entregado. Y ya hay diligencia en ese sentido con el superior gobierno para que los recursos, porque se van más de 7 u 8 millones de pesos para terminar, cosas que el ayuntamiento ahora mismo no puede sustraer de los pocos fondos que hay, porque tú sabes cómo está la situación. Pero el interés del alcalde es terminar para entregarle a la provincia Peravia un matadero con calidad y con las últimas terminaciones, digamos, en términos de infraestructura y con toda la tecnología posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!